...y calidad. Bueno, y agradecerles a todos que han venido acá al programa La Mesa Compartir. Gracias a vos. Gracias. Y contarles a todo el público que el sábado que viene vuelve al programa. El ingeniero Mauricio Macri va a ir a declarar el jueves y el sábado está acá, así que vamos a tener mucho para hablar. Así que me despido hasta mañana, a la una y media de la tarde, que tenemos un programón, si la Pachamama así lo desea.